Vamos a ver cómo preparamos la tierra para semilleros aquí en el huerto. Mi nombre es Adrián y estamos en el huerto de Adrián. Ahora, en este video les voy a decir cómo es que yo preparo mis semilleros para todo tipo de plantas. Vean, este por recién germinó, que ya vieron el video también que está por aquí, que es el de moringa. Aquí está, vean cómo va. Muy bien, nuestros semilleros funcionan, con lo que les voy a decir, háganlo y van a ver que les va a funcionar. Los vamos a poner por aquí, ahí están otros. Los chiles, que también apenas germinamos y que también están, también tenemos los videos aquí, entonces chequenlos y véanlos. Vale la pena, vean cómo está la plantita, de qué tamaño. Vean nuestros tomates. Vean cómo, cómo crecieron, cómo están ya enormes. Ya las vamos a trasplantar. Vean, pero todo esto está en semilleros. Todo, todo está en semilleros. Así los ponemos a germinar. Entonces les voy a mostrar cómo es que yo preparo mi tierra, precisamente para estos semilleros. No se lo pierdan, está interesante. Vamos a verlo. Bien, ahora sí, vamos a preparar nuestros semilleros. Y obviamente, pues, lo que nosotros ocupamos en el huerto para hacer nuestros semilleros. En otros lados, o en otros huertos u otros agricultores, pues pueden usar otro tipo de ingredientes que a lo mejor nosotros no. Pero, a nosotros, esto es lo que nos da resultados en el huerto. Y esto, estos son los resultados. Y pues díganme si nos sirve. Entonces, eso es lo que ocupamos. Bueno, nosotros les vamos a enseñar cómo preparamos nuestros semilleros aquí en el huerto. Lo primero, pues, es que vamos a usar tierra normal. Tierra normalita, aquí está. Esta es la que tenemos. Y pues vamos a ocupar un 60% de tierra. ¿Qué vamos a agarrar? Por ejemplo, tenemos 3, 4, 5 y 6 puños, por ejemplo. Vamos a ocupar esto. Vamos a ponerle otro más. 7 y 8. 8 puños de tierra normalita. Que van hasta, tenemos aquí todavía piedritas. Es normal. Y es para que ustedes también lo hagan. Esta es tierra normalita. Obviamente, vamos a hacer esto para que a ustedes tampoco les salga tan caro o estar comprando a lo mejor otros sustratos u otras cosas para preparar sus semilleros. Y que represente un gran gasto para ustedes. Eso no, nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros también aquí sabemos, pues, cómo está la economía actualmente en todos lados. Y pues nosotros también tratamos de optimizar y ahorrar, pues, todo lo que se pueda. Pero, sin encambio, tenemos, pues, buenos cultivos, buenos frutos y, pues, excelentes resultados. Entonces, ya pasamos de la tierra. Ahora, vamos a agregar también compost. Aquí la tengo. Recién salidita. Te vamos a agregar, pues, es prácticamente un 40%. Pues, aquí estás. Estaba compostando. Ya agregamos un puño. Dos puños. Tres puños. Y, aparte, tiene un aroma muy padre, muy, muy bueno. Ok. Ya echamos nuestra composta. Que esto es el nutriente para nuestras plantas. Esto es lo que vamos a utilizar. También ocupo lo que es el humus de lombriz. También lo tengo. Pero ahorita lo quise hacer con compost. Vamos a quitar las piedritas. Y ahora, importante, para que no se compacte la tierra y no se nos apriete. Vamos a usar arena de río. Un puñito de arena de río. Que es prácticamente el 10% de todo lo que usamos aquí. Muy bien. Y ahora sí, vamos a revolver todo. Todo, todo. Incluso la arena de río nos ayuda bastante. Porque tiene minerales que algunas plantas necesitan. Y nos va a ayudar también a la higliación. A que la tierra también no se compacte. No se haga dura. Y esté siempre suelta. Así. Esta es una experiencia muy padre. Háganlo. Hagan sus tratos para semilleros. Y hagan esto con la tierra. Es padrísimo esta sensación. De tenerla aquí en las manos. Y aparte el olor que tiene. Está muy padre. Ensuciense las manos un rato. Por cierto, suscríbanse a mi canal, por favor. Ayúdenme a compartir mi contenido. Para que llegue a más gente. Vean. Vean nada más. No se olviden. Es tierra normalita. Composta. Pueden usar humus de lombriz también. Y arena de río. Con eso, con la arena de río. A lo mejor si no puedes comprar la vermiculita. Que es muy caro. Podemos usar la arena de río. Y sin problemas. Para que nos ayude a descompactar la tierra. Que no se nos compacte. Y aparte nos va a ayudar a retener un poquito de humedad. Y nos va a aportar minerales. Que a veces las plantas necesitan. Y este yo lo uso para todo tipo de cultivos. Para todo tipo. Bueno, ya lo van a ir viendo en el canal. Este es un pequeño taller de cómo preparar tus semilleros. Y ya tenemos. Ya tenemos lista la tierra. Ya está. Y listo. Recuerden que nosotros en el huerto reciclamos. Usamos estos vasos de unicel. Y con buena. Con buen drenaje también. Para que esto les ayude. Ya una vez que su tierra esté lista. Vamos. A llenar sus semilleros. Ya dependiendo. Y listo. Vean. Aquí está. Ya con esto. Tenemos listo. Para usar. Nuestros semilleros. Para germinar. Nuestras semillas. En el huerto. Ya tiene todo lo necesario. Para que nuestras plantas germinen. Para todo. Para ya sea para hortalizas. Para frutales. O para todo lo que ustedes quieran. Ahí está. Suelta. Padrísimo. Y les va a funcionar para todo. Miren. Yo lo ocupo. Vean. Este es para papaya. Y ahí está. Perfecto. Para. También lo usamos. Para germinar este. Este es una nuez. O nogal. Y vean cómo va. Excelente. Y. También. Para. Mis arbolitos de maracuyá. Y vean cómo está. También. Enormes. Sanos. Y muy padres. Muy bien. Pues ya aprendieron. Espero que con esto les sirva. Les sirva de guía. Para. Que ustedes puedan hacerse sus semilleros. Con. Estos simples. Sencillos pasos. Y con esto vamos a iniciar el huerto. Con esto nada más. Con los semilleros. Y más adelante. Vamos a ir viendo cómo. Van a abonar su tierra. Y ya con. Con los cultivos. Una vez que ya. Ya los semilleros estén listos. Trasplantemos. Después sigue. Cómo vamos a. Cómo vamos a ir abonando. Que también ya tengo. Abonos aquí en el. En el huerto. Chequen el de plátano. Y el de huevo. Ya también está. Y ya vienen otros dos próximos abonos. Que pueden ocupar ustedes en el huerto. Y pues la verdad que. Que no tienen. Pues gran ciencia. Y sin costo. Aparte. Lo van a ver. Muy bien. Espero que se suscriban a mi canal. Compartan mi contenido. Ayúdenme a crecer. Por favor. Y por cierto. También acepto donaciones. Ahí les voy a dejar la liga. Para que. Las donaciones van a ser. Para comprar. Pues más cosas. Para. Para este. Para ustedes. Para que les siga enseñando. Para que les siga yo enseñando. Para comprar a lo mejor. Semillas. Y otras cosas que. Que a lo mejor nos van a servir de mucho. Para que ustedes sigan aprendiendo. Y esta es nuestra misión. Que ustedes aprendan. Y hagan sus huertos. Por lo menos. Quiero que un millón de personas. Vean esto. Y lo hagan también conmigo. Y háganlo por favor. Háganlo. Y déjenme sus comentarios. Si tienen alguna duda. Muy bien. Espero que el video que vimos. Les haya funcionado. O les funcione. Para preparar sus semilleros. Recuerden que aquí en el huerto. Usamos todo orgánico. Tratamos de no comprar nada. No compramos químicos. Todo es orgánico. Y para que nuestros cultivos. Crezcan de manera adecuada. Frondosos. Y muy nutritivos. Para nosotros. Espero que este video. Les haya funcionado. De cómo. Preparar sus semilleros. Ya vieron que usamos. Solamente. Tierra normal. Compost. Y arena de río. Eso es todo lo que ocupamos. Que la verdad. Podemos conseguirlo. En cualquier lado. Hagan su composta. Les va a funcionar muy bien. En 3, 4 meses. Van a tener ese excelente abono. Para sus plantas. Y les va a funcionar bastante bien. Sobre todo. Para todo tipo de cultivos. Para estar abonando constantemente. Todas sus plantas. Les va a funcionar muy bien. Ahorita. Pues yo ya casi tengo. Mi composta lista. Que estoy haciendo. De solamente. Varitas secas. Hojas secas. Y obviamente. Basura orgánica también. Todo lo que es. El desperdicio orgánico. Todo. Todo. Todo normal. Bueno. Espero que este video. Les haya funcionado. Ahora ya saben. Cómo preparar sus semilleros. Háganlo. Inténtenlo. Y déjenme sus comentarios. Por favor. Ayúdenme a suscribirse a mi canal. Y ayúdenme a crecer. Compartiendo mi contenido. Activen la campanita. Para que les lleguen las notificaciones. Suscríbanse. Por favor. Aquí. Y denle like. Sobre todo. Denle muchos like. Y déjenme muchos comentarios. De las dudas. Que lleguen a tener. De todo. De todo. Aquí no vamos a ser. Como otros canales. Vamos a ser directos. Y concisos. Y les vamos a ayudar. En todo lo que. En todo lo que. En todo lo que. En todo lo que se pueda. Y en todo lo que ustedes quieran. Pero. Suscríbanse por favor. Y estoy a sus órdenes. Bueno. Con esta me despido. Nos vemos en el próximo. No se pierdan en el próximo video. También va a estar muy bueno. Y estamos preparando. Otros dos abonos. Que les van a servir de mucho. Para sus plantas. Saludos a todos. Chau. Chau. Chau.